Las enfermedades infectocontagiosas Hoy en día las enfermedades infectocontagiosas son un gran problema de salud pública. Para evitarlas es fundamental realizar actividades de prevención. Y en este contexto el lavado de manos es el actor principal para la prevención. Por esto le invitamos a conocer la manera correcta de realizar este importante procedimiento. El lavado de manos es un procedimiento fundamental para evitar todas las enfermedades que se transmiten a través del tubo digestivo. Y este lavado de manos tiene tres momentos que son absolutamente críticos. El primer momento es que yo realice el lavado de manos en el momento oportuno. Es decir, antes de preparar alimentos o consumir alimentos, después de ir al baño o después de tocar alguna superficie que está infectada. Dos, el segundo momento crítico del lavado de manos es que yo debo realizarlo con abundante agua y jabón. Y tres, que durante el procedimiento del lavado de manos debo cubrir en la fricción o en la frotación con jabón todos los espacios más riesgosos como son las uñas, los espacios interdigitales, las palmas y además el dorso de la mano y la muñeca. Ahora veamos cómo se realiza el correcto lavado de manos. Me paro cómodamente en frente del lavado de manos, retiro anillos, joyas y reloj. Despejo totalmente mis manos para hacer el correcto lavado de manos. Abro la llave con un flujo de agua adecuado para realizar el procedimiento. Humedezco mis manos para poder realizar el procedimiento. Aplico jabón en mis manos en cantidad suficiente y adecuada para el correcto lavado de manos. Luego hago abundante espuma en mis manos. La espuma es lo que me permite disminuir la tensión superficial de las manos y que el microorganismo que estuviera en mis manos se elimine por arrastre. Luego la hago palma con palma. Uno, dos, tres. Palma con dorso de mano y espacios interdigitales. Tres veces. Uno, dos, tres. Cambio la mano. Lo mismo con la otra mano lo hago. Uno, dos, tres. Luego la hago el dedo pulgar. Uno, dos, tres. El otro dedo pulgar. Uno, dos, tres. Luego la hago mis uñas. Hago un pliegue en mi palma y la hago mis uñas. Lo mismo hago con la mano contraria. Uno, dos, tres. Finalizando esa parte, debo cerrar el procedimiento lavando las muñecas. Uno, dos, tres. Lo mismo la otra muñeca. Uno, dos, tres. Mantengo siempre mis manos en alto. El enjuague es la parte más importante del lavado de manos y debo hacerlo de una vez sin devolverme. Lo mismo hago con la mano contraria. Desde la punta de las uñas hacia las muñecas sin tocar. Luego debo secar mis manos retirando la toalla desde la punta. Siempre desde lo más limpio, que son la punta de mis dedos, sin devolverme hacia la muñeca. Seco siempre desde la punta hacia la muñeca. Y con esta misma toalla y con la zona más seca, cierro mi llave. Después de hacernos el lavado de manos, ¿cierto? Tengo mis manos limpias y seguras para trabajar. El lavado de manos es el procedimiento o la técnica más importante para evitar las enfermedades. Es decir, es la técnica de prevención que toda la población debe conocer.